Buenas tardes, por favor, si se pueden ir sentando. También os recomiendo que apaguemos los móviles o los pongáis en silencio. Vamos a que ya acabo de comprobar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia hoy en este acto que nos acompaña hoy, la consejera de Agricultura y Ganadería, Miriam Marcos. También quiero agradecer la presencia al viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, al secretario general de la Consejería de Educación, del director general del Agencia de Innovación y Educación Internacional y Educación Empresarial, de los presidentes del Calde, de la Cámara de Constitución, del Calde, de la Cámara de Valladolid, de la Federación Leonesa de Empresarios, de la Ejecuta de Comercio de Empresarios y Al resto de los presidentes del Calde. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este acto que les va a solicitar. A los amigos luteros, que estáis en la sala, nos avisa que afecta del evento salvadilla y la económica hace justo 20 años la revista en un doble objetivo en primer lugar, informar sobre las actividades de las empresas por otra parte, poner en valor la figura de los empresarios y directivos ante la sociedad civil hoy, esos principios siguen marcando la pauta de nuestra revista ¿y qué pasaba en 1996? a mí me parece que fue ayer pero si echamos un vistazo a esos acontecimientos nos daremos cuenta de los profundos cambios que nos ocurrió esta fue nuestra primera portada donde ya dábamos importancia a los mercados estudiantes en aquella época casi nos hablaba de los mercados estudiantes en ese año todavía utilizábamos la presentación de la moneda todavía nos llevaban las ventas en vida el euro no llegaría hasta el año 2002 se quedó a hacer más compañía de la ley Cristina gobernaba en 1936 después que llegó a los 5 años de los mercados estudiantes y en España ahora llegó a estudiar más ahora de ser elegido después de casi casi 20 años como de más en 1996 y os voy a dar aquí un dato que para mí es muy significativo de cómo hemos evolucionado estos 20 años Castilla y León era considerada una región 1 al registrar un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria el Oscar la mejor película extranjera la mejor película extranjera fue para entender muy mediocre Braveheart la mejor película extranjera fue para entender muy mediocre la mejor película fue, esta sí que es buena, pero bastante violenta para nadie hablará de nosotros cuando hayamos muertos que se estrenaba a los 15 días de llanos como un disco las canciones más populares las canciones más populares pues en España la simpática Macarena en el territorio el Oscar no ha subido durante varios años y a nivel internacional el wannabe de Spice Girls puedes comprobar que es un grandísimo año de su casa menos mal que en 1996 también se lanzó un doble disco y el grado, All For My All Iceman y el primer rapero Tupac en ese mismo año se volvió a palazos de Las Vegas después de ver un combate de Mario Tupac dos hechos históricos de su caso el superordenado antiguo de IBM vence por primera vez en la escala y nace en la Escocia y la verdad es algo el primer animal de un lado de los dos y en la escala eso ocurría en el año 96 y en el año 96 pues nació nuestra revista Castilla y Lón Económica desde esa fecha Castilla y Lón Económica ha evolucionado siguiendo las demandas de nuestros lectores sobre todo en la última década debido a dos acontecimientos que han sacudido nuestro sector por una parte la eclosión de la prensa digital y de las redes sociales y por otra la gran crisis económica de 2007 con el consiguiente desplome de la inversión publicitaria tanto privada como pública fijaros bien el impacto de estos dos fenómenos ha sido tan brutal que desde 2007 han desaparecido casi 400 medios de comunicación en España que se dice pronto 400 medios de comunicación y lo que es peor la criba todavía no ha finalizado porque hace justo una semana se comunicó el eminente cierre de otras cabeceras que han sido históricas y emblemáticas de nuestro país sin embargo para nosotros estos últimos años han sido los más apasionantes de nuestra historia porque nos hemos reinventado y en la actualidad nos consideramos algo más que un medio de comunicación y por qué hago esa afirmación tan categórica pues por lo siguiente ahora mismo Castilla y León Económica es la revista líder en información económica y empresarial en nuestra comunidad autónoma Castilla y León Económica tiene una web que es una referencia en el sector Castilla y León Económica tiene una presencia muy dinámica en las redes sociales con casi 8.800 seguidores solo en Twitter y Castilla y León Económica envía todos los días un boletín de noticias a casi 17.000 correos electrónicos de empresarios y directivos además hemos lanzado una nueva línea de actividad con la organización de eventos así durante el pasado año llegamos a organizar 19 eventos con la presencia de más de 4.000 personas ¿y qué más hacemos para poner en valor el papel de las empresas? pues en estos momentos tenemos en marcha cuatro premios la décima edición de los premios Castilla y León Económica que distinguen a las mejores empresas de nuestra comunidad autónoma la tercera edición de los premios al mejor directivo de Castilla y León los premios competitividad digital para destacar las mejores iniciativas en los medios sociales y los premios semilla empresarial para resaltar los mejores proyectos del ámbito universitario y recién licenciados otra iniciativa de la que nos sentimos muy orgullosos en la constitución del Foro Guadarrama creado con el fin de optimizar las sinergias entre Castilla y León y Madrid intensificar las relaciones entre las empresas de las dos regiones y generar nuevos negocios todas estas actuaciones es decir la información que os ofrecemos en la revista en la página web y en las redes sociales la organización de eventos y premios todo esto lo denominamos el ecosistema Castilla y León económica cuyo objetivo es facilitar los negocios entre las empresas por eso nuestra actuación va más allá de un medio de comunicación e insisto además de informar nos gusta y queremos facilitar los negocios entre las empresas solo quiero deciros que todo esto no hubiera sido posible sin vosotros los autores los internautas suscriptores los inocentes y patrocinadores hoy también quiero agradecer especialmente a CaixaBank el patrocinio de este año la colaboración de Manol de Bedrola AD Capital Subutal de Porto Inglés de Chalín de Rezón de Industrias Masi de Europac de Luz de Consulting de Singular Kitchen Universidad Isabel Primera y ProSol también quiero agradecer a Caja Amar el patrocinio del libro titulado los planes estratégicos de sus malas previsiones que cuenta con la colaboración de los directos autistas con la familiar y la castilla para publicar el acto se entregaremos la lección especial que hemos publicado en los 20 años y en la revista y este libro viene a ser repetida en los especiales y todos en los últimos y en el último quiero compartir con vosotros una reflexión de un escritor por el que siento una especial debilidad el colombiano William Ospina en su último ensayo que es un delicioso librito que se lee un poco más de una hora este escritor para mí que como os comento me gusta mucho reflexiona sobre la cultura el arte la educación la literatura y como no el periodismo William Ospina apunta a lo siguiente el periodismo está hecho para contarnos casi siempre de manera que su nombre sale de su caso que se relaciona siempre por su poder y vuelve a partir de los 20 años y a la traducción eso no producirá ninguna el ejercicio periodístico suele tender sobre el planeta la red por el punto de la historia y eso también aquí en lo económico es diferente porque desde que se terminó la revista nos hemos buscado a solicitar sus sitios y las partes que las empresas que hacen bien los recursos para que sirvan de acento al gusto y se identifique la función de las clases empresariales y administrativas y los recursos de la historia Estoy consciente de que los medios de comunicación atraviesan uno de los momentos más complicados de su historia pero os puedo asegurar que al contrario Castilla y la Unión Económica atraviesa ahora mismo el momento más apasionante desde que se fundó en 1996 y eso solo es posible gracias a vuestra plena solo me queda volver a agradecer vuestra presencia en este acto tan importante para nosotros muchísimas gracias a todos muy bien pues muchas gracias por vuestro aplauso y que quiero compartir con todos los colaboradores de la revista de la página web de redes sociales que están llamados de nuestra garantía de los aspectos de la web Marta Juan Vito Luisa 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 Muchísimas gracias gracias por este caluroso aplauso en el que siento todo el cariño en el nombre de todo el equipo de Castilla y la Unión La única, como digo, siento todo nuestro cariño, el cariño de los lectores, de los instructores, de los anunciantes, de los empresarios, de los colectivos, también de los amigos y familiares que estáis esta noche aquí, con todos nosotros que habéis querido venir para generar nuestro 20 aniversario. La verdad es que impresiona desde este auditorio lleno hasta la bandera de tantas personas queridas y emociones. Y no sé si voy a ser capaz de seguir con esta presentación. Recuerdo que hace unos días mi aniversario y amigo, que creo que se encontró hoy aquí, me decía, pues seguramente que durante el 20 aniversario me echarás alguna lagrimita. Y yo le reconocía que no es una persona de lágrima fácil, pero ahora mismo tengo que confesaros que tengo cientos de mariposas revoloteando en mi estómago. Así que os voy a pedir que seáis benevolentes conmigo si cometo algún error, alguna equivocación. Vosotros, aquellos hicieron eco de un llamamiento que nosotros hicimos desde la web de Castielón Económica, pidiendo que nos enviarais vídeos grabados contándonos esto. Estos vídeos han sido grabados de forma doméstica, algunos de ellos. Y entonces, como veréis, pues algunos han sido grabados con un móvil o con un iPad. Los que os quedasteis con las ganas de enviarnos vuestro testimonio y queréis opinar ahora al respecto, podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag almohadilla, así acentuado, todos seguido nos ven, así nos ven, y podernos trasladar vuestras manifestaciones, incluso sugerencias de mejora, que serán siempre bienvenidas. Ahora vamos a ver ese vídeo, así nos ven. La empresa que tengo la suerte de presidir tiene 25 años, casi los mismos que Castielón Económica. Y Castielón Económica tiene algo más que la empresa familiar de Castielón y León, que he tenido la suerte de presidir y del que, bueno, pues quisieron hacerme presidente o no. O sea, algo que llevo mucho en el corazón. Cada mañana, después de chequear cómo están las divisas, leo el extracto de Castielón Económica. ¿Por qué? Porque me dice qué empresas están saliendo fuera, a día qué mercados y con qué productos. Eso me permite saber quiénes van a ser mis futuros clientes. Castielón y León Económica, buen trabajo, mantenerme al día, gracias. Para nosotros Castielón y León Económica es un referente en el desarrollo económico de la región a través de la comunicación. Quisiera destacar su permanente preocupación por la innovación al ser capaz de conciliar los medios clásicos, como es su revista, con las nuevas tecnologías, como puede ser su web y, sobre todo, las redes sociales. También quisiera destacar la capacidad de convocatoria que tienen en todos los eventos que organizan con tanto éxito dentro de las autoridades y del mundo empresarial. Por lo tanto, para nosotros es un referente en Castielón. Castielón y León Económica significa para mí el primer contacto con el mundo exterior cada día cuando me levanto. Cada vez que me levanto, miro el mail, leo las noticias de Castielón y León Económica y es un primer contacto con la realidad y con las novedades económicas del día. En la revista Castielón y León Económica, en estos 20 años, no solo se ha mantenido el mercado, sino que se ha ido adaptando los nuevos tiempos, incorporando nuevas tecnologías y fórmulas de comunicación y mostrándonos así a los más jóvenes la economía más cercana a nosotros, de nuestra comunidad, a través de entrevistas, artículos, de una forma más amena, pero sin perder el rigor y abriéndonos las puertas al mundo del que los estudiantes de la Facultad de Comercio queremos formar parte en unos años. Para mí representó en su momento, cuando salió a los kioscos el primer número, una grata sorpresa, porque en aquel momento no había ninguna publicación de ámbito regional que estuviera dedicada exclusivamente a la economía, a la empresa y a los emprendedores de Castilla y León. Fue una grata sorpresa porque hablaba de la economía, de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestros empresarios y de todo lo bueno que hay en Castilla y León cuando de economía se trata. Quería felicitar a Castilla y León Económica en su vigésimo aniversario. Yo soy un leonés en el exilio y esta publicación me ayuda no solo a estar más cerca de mi región, sino también a entender lo que está pasando en el entorno económico y empresarial de mi tierra. La verdad es que los últimos 20 años han sido muy duros para toda la prensa. Sin embargo, Castilla y León Económica ha sabido adaptarse para salir reforzado durante este periodo. Y lo ha hecho en dos ámbitos fundamentales. Uno, el de las nuevas tecnologías y otro porque ha hecho de la revista un lugar de encuentro para todos, para lectores, lo ha hecho también para las administraciones públicas y para el tejido empresarial. Estoy seguro que los próximos 20 años van a ser también un éxito para esta publicación, porque se ha convertido en un activo empresarial en la región y porque es una publicación de referencia para todos. Enhorabuena por estos 20 años y mucha suerte para el futuro. A parte de lo que suele ser habitual en los eventos que organiza Castilla y León Económica, sí que me gustaría recordar en esta ocasión otro tipo de eventos que son menos conocidos, quizás, pero que son muy interesantes, que tienen que ver con todo el tema de la gastronomía, la cultura, el arte, el cine, y que me parece que también son muy importantes porque es acceder a otro tipo de conocimientos y ahí a través de ese tipo de actos también participar en otro tipo de relaciones que también son muy interesantes. Queridos Luisa, Alberto y todo el equipo de Castilla y León Económica, enhorabuena por estos 20 años. Gracias a todos, os habéis convertido en la referencia de la información de nuestras empresas en Castilla y León. Yo sigo vuestras publicaciones regularmente y disfruto especialmente de vuestros vídeos que los encuentro siempre originales e inspiradores. Muchas gracias por vuestro trabajo y a por los próximos 20 años. Lo que de verdad me apetece es daros las gracias. Gracias a Alberto, a Luisa y a todo vuestro equipo por haberme invitado a jornadas, a gastroeventos, a foros, porque eso me ha permitido, me ha dado la oportunidad de conocer a personas muy interesantes, a proyectos muy grandes, siempre que he intentado no perderme ninguno. He venido desde Ponferrada muchísimas veces, incluso después me he vuelto directamente a casa, pero he intentado no perderme ninguno porque de verdad que ha sido una oportunidad muy, muy importante para nuestra empresa de conocer a otras empresas, de poder colaborar y eso me ha permitido crecer, crecer personalmente, crecer profesionalmente y crecer también nuestra empresa. Castilla y León Económica es algo que sé que está ahí y que al igual que las empresas familiares intentamos que sobrevivan en el tiempo, sé que es un medio que también va a poder seguir celebrando como en esta ocasión más aniversarios. Es una, por lo tanto, una empresa familiar cercana y un medio de comunicación muy importante para Castilla. Yo conozco a Luisa y a Alberto ya que se hizo el primer consejo de administración en nuestra bodega, que parece que fue ayer y ya son 20 años que han transcurrido. En sus páginas hemos visto los éxitos de amigos y otras veces hemos descubierto nuevos proyectos que han ido creciendo y creando tejido empresarial. Una gran plataforma para conocer y dar visibilidad a nuestras empresas. Brindo por los próximos 20 años. La revista Castilla y León Económica en estos últimos 20 años ha sido una herramienta y un vehículo muy importante para todos los profesionales de la economía que conformamos el Colegio de Economistas de Valladolid. Hemos visto en su evolución cómo ha ido desarrollándose el ámbito empresarial de Castilla y León, los profesionales, las vicisitudes que han tenido, las fortalezas e incluso las amenazas. Y nos ayuda de alguna forma a ver cómo tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para poder ayudar al entramado empresarial de Castilla y León. En la región de la cebada, del trigo y de la remolacha, en la región del cochinillo, del lechazo, de las piedras, yo siempre les preguntaba a Luisa y a Alberto, y todavía hoy se lo pregunto, que cómo es posible que una revista dedicada a la economía y a la empresa se haya hecho un hueco entre todos los castellanos y leoneses. Luego, con el paso del tiempo, he comprobado que eso se debe fundamentalmente al respaldo, que en el fondo no deja de ser reconocimiento de una base bárbara de todo el empresariado de Castilla y León, y también a su tesón, a su audacia y a su picardía. Enhorabuena por vuestro aniversario. Castilla y León Económica ha supuesto en estos 20 años ser el referente del mundo empresarial. Nos fijamos todos los empresarios en todas las noticias que se dan, y al mismo tiempo, para mí, es un placer poder asistir a todos los encuentros que organiza la revista. Soy suscriptor de Castilla y León Económica desde 1996 y sigo siéndolo, y fundamentalmente en el desarrollo de estos años he visto cómo la filosofía de las empresas y de los empresarios se ha plasmado y ha ido evolucionando. Y, bueno, pues también estoy muy deseoso todos los meses de leer el editorial de Alberto, que nos deleita de una manera fina y elegante, haciendo crítica sutil de cómo está el panorama económico español. Para nosotros la revista Castilla y León Económica ha supuesto conectarnos con el empresariado de la región, y gracias al cual hemos establecido vínculos muy positivos que nos ayudan en el día a día al desarrollo de nuestro negocio. Para el entorno de nuestro grupo, para mí personalmente, la revista Castilla y León Económica ha supuesto, en estos años yo la conozco, básicamente una plataforma muy interesante de interconectarme con el resto del sector empresarial, una plataforma de relacionarme con mis colegas, los empresarios de Castilla y León. Y, por supuesto, un medio, una herramienta en esa interconexión con ellos y en ese conectar con todos los, con el segmento empresarial, pues al llegar a hacer sinergias empresariales con algunos de ellos. Llevamos un matrimonio con 10 años de antigüedad, muy beneficioso para las dos partes, en un evento como son los premios Castilla y León Económica, de otra tradición en nuestra tierra, y que muchos esperamos todos los años como el acontecimiento del año. Muchas felicidades, Luisa, Alberto y a todo el equipo de Castilla y León Económica. Muchas gracias, porque a lo largo de todos estos años nos mostráis el tejido empresarial y ponéis en valor el tejido empresarial de Castilla y León tan interesante. A lo largo de todos estos años nos habéis presentado muchas empresas de éxito y casos de éxito. Hoy sois vosotros el caso de éxito, que además espero que sigáis siéndolo 20 años más. Tenéis todos los ingredientes, un magnífico equipo, capacidad de trabajo, esfuerzo, tesón y mucha alegría. Muchas felicidades y enhorabuena en vuestro aniversario. Un abrazo. Hola a todos los que hacéis Castilla y León Económica.es Quería mandaros un cariñoso saludo en vuestro 20 aniversario y sobre todo quería agradeceros, daros las gracias por esa estupenda labor que hacéis para que todos los que corren sangre castellano-leonesa por nuestras venas, mi padre de León, mi madre de Burgos, y pasamos tiempo fuera de España, pues estemos al tanto de las noticias económicas, de las noticias sobre todo empresariales de nuestra querida región. Un saludo y a cumplir 20 más desde Punta Blanca, Ecuador. Chao. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis querido participar en este vídeo. La verdad es que vuestras aportaciones son muy valiosas para nosotros para seguir creciendo y mejorando. Y ahora ha llegado el plato fuerte de la velada, lo que todos estabais esperando, el concierto para el espíritu empresarial. Os voy a contar un poco cómo surge esta idea. La verdad es que en Castilla y León Económica pensamos que la creación musical, la creación artística, tiene mucho que ver con la creación empresarial. Y así elegimos, seleccionamos seis etapas de la evolución de una empresa, como es la idea, la fundación, la expansión, el éxito, el fracaso y el legado. Y decidimos que había que simbolizarlas y representarlas con una pieza musical. A la vez, durante este concierto se van a proyectar unas fotografías del prestigioso fotógrafo Dani Mantis, con un par de ilustraciones que van a preceder a cada una de estas fotografías, un par de ilustraciones explicativas. Y también tenía que haber una sorpresa esta noche. La sorpresa es que, casi como otro concepto empresarial, nos ha tocado improvisar. Porque el concierto para el espíritu empresarial estaba previsto que lo interpretara el pianista vallisoletano Miguel Ángel Recio. Pero un contratiempo de última hora, una operación sin importancia, en uno de los nervios de uno de los dedos de su mano, pues le ha impedido estar aquí esta noche en este escenario con nosotros. Si lo está entre el público, creo. Y desde aquí yo le deseo una pronta recuperación. Pero bueno, como de todas las crisis se obtiene una oportunidad, pues la verdad es que esta noche vamos a tener la enorme oportunidad de escuchar un espectáculo inédito en Castilla y León, porque no ha salido de la Comunidad de Madrid, gracias a una conversación, a un diálogo, a una fusión entre el flamenco y el rock de la mano de dos de los grandes guitarristas que tiene este país, uno en el ámbito del flamenco y otro en el del rock, como son Raúl Olívar y Juanjo Melero. El concierto para el espíritu empresarial. El concierto para el espíritu empresarial. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. También agradecer, felicitarles y agradecerles a la revista Castilla y León Económica, primero su 20 aniversario, luego el contar con nosotros. Vamos a tratar de hacer un concierto con una idea fundamental, que es la fusión entre lo que es la guitarra rock y la guitarra flamenca. Mi compañero Juanjo Melero, grandísimo guitarrista, un aplauso para él. Y un servidor, Raúl Olívar. Vamos a tratar de llevar un concierto a cada una de estas etapas de la... que nos lo vamos a llevar, evidentemente, a la música. Cuando hablamos de idea, yo me lo llevo a la parte musical y una mente inquieta, una mente dinámica y creativa está diariamente buscando ideas para crear. En el caso de la música surge la idea de fusionar por medio de un tema de Aldi Meola, fusionar a Aldi Meola con Paco de Lucía, un tema que se llama Mediterránea en Sundá. Y a nosotros nos surge esa idea también de fusionar el rock con la guitarra flamenca a través de ese tema. Entonces, yo creo que esa etapa la vamos a identificar con este tema, Mediterráneo. Muchas gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias. En la siguiente etapa, la fundación, nos la vamos a llevar a cuando un músico, después de elaborar su idea musical, graba un disco. El hecho de grabar es como fundar esa idea, plasmar todas esas ideas en una sola. Este tema que vamos a tocar ahora forma parte de un disco revolucionario dentro del flamenco. En un principio se salía del cante más puro de Camarón de la Isla, el tema se llama La leyenda del tiempo y forma parte de ese disco que dio un vuelco a lo que era el flamenco tradicional. Pasó de ser un disco quizá detestado por los más puristas a de repente convertirse en una joya y en un clásico del flamenco. Con este tema, la fundación, La leyenda del tiempo. 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 puede representar la expansión, el artista más reconocido y con más éxitos a nivel mundial. Este tema se llama Billie Jean y, como los anteriores, lo fusionamos, lo hacemos nuestro, lo tocamos por bulerías, estilo rock, estilo flamenco, lo hemos titulado Bule Jean. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Bien, la consejera de Agricultura y Ganadería. Milagros, milagros. Marcos, ¿qué te parece, qué quieres, qué les pedimos? Pasión, te la compro, me encanta la pasión. Además, yo creo que nada mejor que la pasión para que una empresa triunfe y haya un éxito también musical y artístico. ¿Y la segunda? Pues no sé, vosotros mismos, Raúl Olívar y Juanjo Melero. Gracias. 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 Pues navegando en este tema entre la bulería y ACDC, de nuevo, pues yo creo que surge esa pasión. Y en cuanto a la improvisación, eso es, a la creatividad, que tiene que ver con la improvisación, que todo tiene que ver con la creatividad y la improvisación, Paco de Lucía grabó, es curioso porque tenía un disco apenas terminar fuente y caudal con todos esos temas que él hacía, fandangos, bulerías, granaínas, temas puros, y le faltaba un tema por incluir dentro del disco y estaba dándole vueltas y le dijeron, pues venga, improvisa algo como relleno, crea algo como relleno para la creatividad. Y entonces surgió ese tema que ha pasado a la historia que es entre dos aguas. Nosotros, desde la admiración, el respeto a todos estos artistas que hemos interpretado, y por la parte que me toca al maestro Paco de Lucía, que para cualquier guitarrista flamenco lo es todo, pues queremos hacer esta versión navegando otra vez entre los dos mundos del rock y la guitarra flamenca. Muchas gracias a todos y entre dos aguas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Bueno, vibrante, ¿no? Maravilloso. Gracias. Pues no me queda más que despedir este acto y no quiero dejar de hacerlo sin antes volver a agradecer el patrocinio principal de CaixaBank y de todos nuestros colaboradores. Sin su apoyo este acto no habría podido organizarse. De CaixaBank, como digo, de Iberdrola, de ADE Gestión Sodical, El Corte Inglés, Michelin, Vodafone, Vodafone, Industrias Maxi, Europac, Nut Consulting, The Singular Kitchen, Universidad Isabel Primera y ProSol y Renault, que no es que se me haya olvidado, pero quería decir que además nos ha cedido un coche que tenemos expuesto en el Hall de la Feria de Valladolid para que lo puedan ustedes observar los armantes del automóvil. Creo que es la versión talismán. Y están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá aquí en el Hall de la Feria de Valladolid. Por favor, quédense a brindar con nosotros.